El que llegó lo bueno Hoy quiero beber, por no recordar Esa cual traición, que bien se sufría Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más licor, que quiero tirar Con sentimiento Hoy quiero beber, por no recordar Esa cual traición, que bien se sufría Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más licor, que quiero mirar Maldito limón, quitarle la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su propia traición Y escucha, y grata Maldito limón, quitarle la vida Maldito limón, quitarle la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su propia traición Maldito limón, quitarle la vida 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 Maldito limón, quitarle la vida